Soy un lobo Soy un lobo Y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú Podré adivinar Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé Que pueden curar Soy un lobo Muy diminuto y monachón Si me quieres conocer Con mucha atención Evitando los enemigos A los trolls y a las mofetas Con mi gorro y con mi forro Voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado No me pises Si es que estás cogiendo setas No será que cometas Una barra cualidad Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor 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 Y siempre estoy de buen humor